¿Qué tal amigos del tenis? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas noches Bienvenidos a circuitotenis.com Ya estamos en vivo y en directo cancha número 1 de la sede central en Pasco Tenis ubicado en Cochabamba, 2258 para vivir un nuevo partido En esta ocasión vamos a ver el debutante Juan José Arias que está jugando el abierto de Monte Carlo séptima categoría, octavo de final del otro lado de la red un viejo histórico como Alberto Giorgi ya se va jugando más de 30 minutos de partido las redes DCT cabe destacar que ya está programado el torneo Metropolitano PEN primero en las categorías pares y luego en las impares el torneo que te garantiza jugar 5 partidos en zonas de 4 y que clasifican los primeros 4 de cada grupo el mejor tenis sumado a la mejor diversión lo vivís en circuitotenis.com seguimos viendo las imágenes de Juan José Arias séptima categoría en el abierto de Monte Carlo por el otro lado la próxima semana estaremos con Cariló, con Lele, con Fernando y todo el equipo DCT para que vos vivas la mejor diversión sumado al mejor tenis de Buenos Aires partido entretenido por cierto entre el debutante y Alberto Giorgi con las cámaras de circuitotenis.com ¡Feliz!